El mejor lugar sigue siendo el colchón, ¿no? Tranquil, te pones grandote y de pedo en el colchón Y no colchón de agua que te mareas, colchón normal, colchón ¿Cómo lo hacemos nosotros, Petro? Sí, toda la noche De pedo a 35 ya, viste, vas a... Tranquil, no te tenés que poner nervioso por nada Por nada, claro, tranquilidad, que esté el control remoto cerca para el después Al toque, a los dos minutos Al toque, sí, es eso Es eso, porque pensás en otras cosas mientras haces el amor, ¿no? Como diciendo... ¿Usted cuando termina de hacer el amor? ¿Con qué juega temprano regresado? Cuando termina de hacer el amor Es de salir rápido al baño Se queda abrazándolas a la señorita, a su señora Qué feo es decir hacer amor, entiendo que estamos en la televisión Y bueno, ¿qué querés? Sí, obvio ¿O cómo? ¿O según el día? ¿Puedo quedarte así como estás? ¿O te vas al baño? Qué pregunta íntima, ¿eh? No, pero aquí ¿Puedo? ¿Me dejas preguntarle? Claro, un poquitito Claro, claro, claro La única vez te pregunto No, no, te tapás ¿Te tapás? Te tapás ¿De vergüenza? ¿Por qué? Te tapás ¿Por qué? Que entre alguien, un chorro, y te vea así ¿Qué te decís? Este cuerpo horrible Porque yo entiendo que todos dicen Amá tu cuerpo, amá tu cuerpo Yo no lo puedo amar a mi cuerpo ¿Te tapás? Le tengo respeto, lo quiero como un amigo Pero amarlo es otra cosa O sea, ¿no te gustás a vos mismo? Me quiero ¿No estás enamorado de vos? No, no estoy enamorado de vos No, no estoy enamorado Te tapás, te tapás para que no se dé cuenta que te dejaste la vida ¿Vos sí estás enamorado de vos, polaco? Según los días Bueno, también, pasa eso Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video